este tema, Renacer lleva como nombre, ¿de qué nos hablas? Bueno, Renacer, caramba, esta canción es un llamado, es un pequeño regalito para la gente que ha pasado por momentos duros, por momentos difíciles, todos lo hemos vivido, todos hemos pasado por esta pandemia a nivel mundial que nos ha sorprendido y nos ha mantenido a todos en estado de tensión, en estado de ansiedad, de incertidumbre, así que nada, es un pequeño mensaje para concientizar a la gente de que nunca es tarde para renacer, nunca es tarde para volver a empezar, ¿ok? ¿Cómo estuvo tu pandemia? Para salir adelante y para continuar mejor que antes. ¿Cómo estuvo tu aislamiento, Daniel? ¿Todo tranquilo? ¿Tus familiares, tus amigos? Gracias a Dios, mucha salud de mi familia, hubieron situaciones difíciles, situaciones de apremio también por amigos, familiares, que pasaron por momentos muy duros, muy difíciles, ¿no? Pero poco a poco creo que esta cuarentena nos ha ayudado mucho a ver la vida de una forma diferente, a rescatar las cosas buenas, a agradecer las cosas buenas que tenemos, ¿no? Y a valorar nuestra familia, a valorar las cosas que Dios nos ha dado. Y eso creo que es muy positivo, ¿no? Sin embargo, igual, todos pasamos por momentos, como te comentaba, ¿no? Difíciles de temas de salud, difíciles por temas económicos, que poco a poco estamos tratando de levantar. Y esta canción creo que es un mensaje prudente y oportuno para el momento y para la gente que necesita escucharlo. Oye, se escuchan unos pajaritos de fondo por ahí, parece que no vives en el centro de Guayaquil, ¿ah? Parece que vives tranquilo. Cero centro, quitamos naturaleza viva, una cosa muy hermosa. Y aprovechando ese espacio, Daniel, es que te reúnes, pones la canción a la letra de Borges y dices, ok, intentemos esta canción, que yo creo que, como dices tú, se aplicaría ya no solo para este tiempo de pandemia, sino para todos los estados de ánimo, para todo el tiempo. Así es, no solo para el Ecuador. Esto es un mensaje que puede ser identificado por cualquier latinoamericano, un mensaje latinoamericano que puede llegar a ser universal. Así que, no solo por esta situación, sino espero que en el futuro también ayude a que podamos reconocer nuestros valores, podemos reconocer nuestras fortalezas y podamos renacer. Te has adaptado tú a este sistema de trabajo que, obviamente, por la pandemia nos ha obligado a que el productor esté en otro lado, tú acá, los músicos por otro lado y armar este rompecabezas virtualmente. ¿Qué tal? Bueno, ya se venía, ya se veía venir. Dos, tres años atrás ya casi todo se manejaba digitalmente, ¿no? Casi todo. Pero esto yo creo que hay que rescatar que nos ha ayudado en el Ecuador específicamente a desarrollar y a evolucionar digitalmente algunos años. de desarrollo en pocos meses. Así que eso creo que es algo muy positivo. Incluso con emprendimientos digitales, emprendimientos electrónicos, que creo que se llama el e-commerce, electronic commerce, comercio electrónico, que creo que eso ha ayudado muchísimo al desarrollo y al fomentar trabajo para mucha gente que tal vez de repente no veía venir un teletrabajo disponible. Así que eso es algo muy positivo. Imagínate tú en la comodidad de tu casa ya hoy día darás entrevistas a varios medios de comunicación nacionales sin tener que desplazarte tanto. ¿Extrañas ese contacto tal vez tú de poder viajar a las radios? Claro que sí. Claro que sí. El tema de la promoción y el tema de saludar a los amigos que siempre han apoyado desde el principio de la carrera es algo que es necesario, ¿no? Esa es una de las cosas que siempre decía en cada entrevista que hacía, con cada canción. Es muy grato, muy bonito saludar e ir a visitar a los amigos, darles un abrazo, tomar un cafecito mientras hacerse las entrevistas. Pero bueno, igual creo que el cariño está. Igual siento que muy pronto se podrá hacer esas visitas y seguir conversando de la vida y de la música pronto, pronto con todos los amigos. Oye, y en torno a esto de la pandemia, entonces, ¿cómo le hiciste el video? O sea, ahí sí tuviste contacto con los músicos y toda la vaina. También lo terminamos de grabarlo, pero claro, aquí en Guayaquil está mucho más tranquilo todo. Es más, diría hasta de más, deberíamos de tener un poco más de cuidado. No te creo. Pero ya la gente está saliendo, ya la gente está tratando de reabrir sus negocios, de comercializar sus, bueno, de ser comercio. El guayaquileño siempre es muy habido de comercio, siempre está en la calle vendiendo todo lo que sea necesario. Así que por acá está mucho más tranquilo. Y el video, pues, estamos terminando de grabarlo este fin de semana. Si Dios quiera, podamos ya terminar entre mañana y el domingo y ya poderlo publicar en unos 10 días más o menos, si Dios quiere. Sí, porque ya se ve ya un adelanto por ahí. No recuerdo dónde vi, si es que es en la información que me mandaron. Pero ya ahí se les ve a todos sentados, los músicos, tú también, ahí las guitarras y toda la cosa. Y yo digo, ¿y qué pasó con el distanciamiento, Daniel? No, claro, todos los que son parte del video tienen hecha la prueba. Oh, ya, ya, ya. Todos negativos. En este caso hay que ser negativos. Nadie se ve con nadie si no tiene la prueba en la mano. Qué bien, qué bien. Ahora, aprovechando estos medios entonces virtuales, ¿tú crees que la promoción internacional sería mucho más factible, mucho más fácil, Daniel? ¿La promoción internacional? ¿A través de estos medios virtuales? Bueno, sí, claro. Siempre estuvo la oportunidad, ¿no? Hay que hacer un plan. Yo creo que igual en el 2020, pues, todos los planes, todos los presupuestos, todos los planteamientos cambiaron drásticamente. Así que igual el tema que sea digital nos facilita los planes y los proyectos que uno puede tener en mente para cada año, para cierto tiempo. Bueno, así que igual va a costar tiempo, va a costar trabajo. Hay que seguirlo planificando a ver si en algún momento, pues, continuamos con la internacionalización a través de plataformas digitales. Oye, Daniel, y tal vez alguna colaboración futura para este tema u otros tuyos con algún artista internacional. Hay un adelanto. Mira, con este tema específico, con este tema específico, me encantaría encontrar a alguien si estamos buscando, a ver quién pueda ayudarnos a llevar este mensaje mucho más allá, Latinoamérica, el mundo entero. Así que pronto, pronto, ojalá tengamos a alguien confirmado y seguro ahí les dejaremos saber. Oye, hermano, una pregunta aparte. Si Juan Fernando Velasco te dice, oye, Daniel, cántame el tema de la campaña, ¿lo harías? ¿Por qué? Sin que termine la pregunta. Esta canción no tiene tintes ni inclinaciones políticas algunas. Cero político, nada político. Ok, y en este tema, ¿qué piensas sobre la candidatura del colega musical Juan Fernando Velasca a la presidencia? ¿Qué opinas, hermano? No me gustaría opinar. La verdad es que hasta no conocer precisamente cuál es la intención de Juan Fer, me gustaría sentarme con él, porque somos amigos, siempre hemos conversado. Una vez que yo me siente con él y él me explique, me cuente cuál es su idea, porque él es una persona brillante y siempre toma sus decisiones con fundamentos, eso sí te lo digo, porque él lo sé, sabremos cuál es la intención del Juan Fer y ahí podremos conversar al respecto. Y en la canción de campaña de él, capaz que te dice, Daniel, échate hoy una cantadita, ¿le acolitarías entonces? No sé, no sé. No me lo ha dicho todavía. Qué bien, qué bien, hermano. Oye, entonces, en todo caso, esta canción va a dar mucho que contar. Es un canto de esperanza. Qué bien, oye, que, Daniel, tengamos este regalo de tu parte, conociendo tu talento y la cuestión. ¿En cuánto tiempo salió esta canción, en definitiva? La preproducción, producción, ya hasta tenerlo ahora lista. Tiene 24 horas de lanzada. La producción y composición en general, el trabajo, lo empezamos hace unas tres semanas, más o menos. Oh, ya, ya, ya. Pero ya la venías cocinando anteriormente, me imagino. Claro, por supuesto. Como una propuesta. Desde que estamos en cuarentena estuvimos pensando cuál puede ser un mensaje bonito y prudente, oportuno para la gente. Chévere, chévere, Daniel. Más bien, te invitamos entonces para que presentes aquí en la programación de la W Radio, tu canción de forma oficial. Por supuesto. A toda la gente que nos esté escuchando aquí en la W, primero a ti, mi hermano. Gracias por recibirnos. Con todo gusto. Por la oportunidad de conversar contigo, con tu gente. Todos los que forman parte de la W, un abrazo fuerte. Que Dios los bendiga. Ojalá este renacer sea para todos y que sea una bendición. A todos los que nos están escuchando, también que este sea una cancioncita, un bálsamo para aliviar los dolores y los miedos que todavía, los temores nos tienen ahí paralizados. Así que, con fe que el futuro va a ser brillante. Se lo ve brillar y va a ser mucho mejor. Esta canción que sea un alivio nada más. Que Dios los bendiga. Siempre les presento mi nueva canción, Renacer. Gracias, Daniel. Estaremos en contacto. Ya sabes, esta es tu casa. Y ahora con estos medios digitales, pues, es mucho más fácil estar en contacto. Como dicen los chicos, tópate, Daniel. Estamos en contacto, hermano. Chao, chao. Un abrazo fuerte. Dios los bendiga. Y a tres días no alzó la mirada. El futuro incierto me dobló. Cuando no puedo.